Con ustedes, Polo Flores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como sabrás, mi nombre es Polo Flores y en esta ocasión quiero hacer la continuación del video que hicimos la vez pasada acerca de cómo vender correctamente, cómo explicar la línea de venta para hacer que tus clientes te interrumpan diciéndote, sí, guarda silencio, ya lo quiero comprar porque muchísima gente dice que es vendedor, pero tiene que estar de una manera persuadiendo, presionando más bien al cliente para que al final logre cerrar la venta yo creo que a todos les gustaría saber cuál es la forma correcta para lograr que el mismo cliente sea que te interrumpe a la mitad de tu presentación quizá aceptas pagos en efectivo, pura tarjeta, como le hacemos es decir, que ya te está diciendo, ciérrame, véndeme, por favor e infinidad de vendedores que se sobrevenden una vez que reciben esas señales no las detectan y ellos siguen tratando de vender cuando el cliente ya se vendió en esta ocasión lo que voy a hacer te voy a explicar la manera más efectiva para vender cualquier producto en este caso, si tú eres comisionista de club ocasional tiempo compartido, agencia de viajes vendedor de bienes raíces, excursiones, tours, agencia de viajes lo que sea, yo te aseguro que si tú dominas esta técnica te prometo, te prometo, así como se oye muy presuntuoso de que tu forma de vender vas a subir a un nivel superior en el que has venido tú tratando de cerrar tus negociaciones domina esta técnica y te prometo que lo peor que puede pasar es que ganes muchísimo más dinero yo sé que hay infinidad de instructores en ventas que se dicen ser los mejores, se venden incluso ellos mismos como los mejores instructores, el mejor curso de ventas el mejor motivador, instructor, capacitador del mundo y a mí no me gusta hacer eso lo que sí te puedo decir es que mis capacitaciones mis instrucciones son con la única finalidad de que tú seas mejor de lo que eras antes de haber recibido mi capacitación yo no digo que soy el mejor, yo no digo que no haya mejores capacitadores que yo sin embargo, sí te aseguro que la información que yo manejo la manejo de tal forma que está basada en una experiencia real vivida por mis 13 años de comisionista de club ocasional en tiempo compartido así como de 18 años de instructor en capacitaciones en ventas con programación neurolingüística e inteligencia emocional así es que sin más preámbulo, comencemos veamos cuál es la técnica más efectiva para explicar cualquier producto y logres que tus clientes te digan lo llevo, mucho antes de que tengas que preguntarle si lo compra o no lo compra vámonos entonces a la técnica te comento que hace ya bastantes años los vendedores de la vieja escuela en club ocasional y tiempo compartido tenían la errónea estrategia de darle a los clientes bebidas embriagantes cubas para poder entonces lograr que el cliente estuviera más relajado y pudiera entonces embaucarlo para venderle una membresía de club ocasional o tiempo compartido eso era la vieja escuela los que no eran considerados vendedores pseudo vendedores tal vez entonces la técnica que hoy te quiero compartir es, podríamos decir que es prácticamente dándoles una cuba y te voy a explicar por qué te digo que dándoles una cuba tú lograrás que tus clientes te digan lo compro mucho antes de que tengas que preguntarle si lo lleva o no lo lleva y te gustaría saber cómo hacerlo ¿verdad? pon atención esto es lo que vamos a hacer para comenzar te voy a explicar cómo lo hace cualquier vendedor al momento de vender en este caso vamos a poner una excursión en todos los centros turísticos del país Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, Los Cabos, Ixtapa no importa en dónde siempre existe la misma excursión es decir existe un barquito que sale a las 9, 10 de la mañana que te da de desayunar te da un tour en la ciudad tiempo para hacer snorkel compras comida, guía, música y te sale en la mañana y regresa en la tarde entonces en todos los centros turísticos existe esta excursión y dime si me equivoco pero el 99% de los vendedores venden de esta manera te explican el producto de esta forma te dicen